...posibilidades nuevas, porque clínicamente ella estuvo en Tocadón, es un sitio de Puerto Príncipe, ahí que ella fue, duró unos 15 días y vino a la República e inmediatamente comenzó, ella no tenía síntomas, comenzó a sentir los síntomas y fue a la parte hospitalaria nuestra, inmediatamente se hizo el cerco epidemiológico, se le dio tratamiento, pero ella tiene muchas otras enfermedades, tiene plenifritia aguda, con fuerte infección de orina, tiene amerias intestinal y la sospecha clínica fue el componente de cómo aparecieron las diarreas y el color de las diarreas y que nosotros ya en más o menos horas de aquí salgo para allá para obtener el resultado de que la posibilidad clínica y del lugar donde venga es que posiblemente se va. ¿Dónde está ingresada y cuál es la característica? Está ingresada desde ayer, en el buey. ¿Es dominicana, ministro? Haitiana, de 32 años, es decir, esto es un caso importado, es diferente a que ella vivía aquí, que yo qué, pero yo era diarrea, no por el hecho de que sea haitiana y tenga cólera, no, es de dónde viene, entonces ella viene de un sitio donde no hay atenciones y donde está el riesgo de infecciones y es más, más del 80% de los casos son presentados donde en Puerto Príncipe, que esta ciudad donde ella fue es cerca, ahí mismo en Puerto Príncipe. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Que hemos hecho el cerco, hemos vigilado, la familia que está con ella, ninguno tiene síntomas de medicina porque fue que ella fue a Haití y regresó. ¿Y el caso está por comprobarse o ya se compró? No, el caso ahora, le dije que a las 11 me dan el resultado final, pero la sospecha clínica es prácticamente casi directa, o sea, tú vienes en un sitio con el cuadro diarreico, el color y todo, se hidrató, se está mejorando, pero ella tiene más de eso, una fuerte piel alnifritia aguda, más también datos renales y amebiase intestinal, o sea, que ella tiene varias cosas al mismo tiempo. En otro orden, la gran preocupación que se siente sobre el sector salud, en todo el sentido de la palabra, por la cuestión de la demanda de los médicos y el tetrante con esa ADS. Como ustedes pueden ver, nosotros hemos estado siempre abiertos al colegio médico, hace poco o unos días estuvimos nosotros en el Gautier para la parte hospitalaria, para la parte de los concursos médicos y todo eso. Yo creo que, igual que en la mesa de salud pública, hay que seguir, y eso es lo que quiere el colegio médico, hemos conversado siempre con ellos, y nosotros lo que invitamos al colegio médico es seguir en la mesa de negociación para nosotros poder tener los mejores resultados para los pacientes. Los pacientes, no es bueno que estén preocupados. El que tiene una enfermedad y pertenece a esa ADS debe estar muy intenso. Entonces nosotros como Ministerio de Salud Pública, como Gabinete de Salud, como Estado, lo que queremos es seguir en la mesa de negociación y obtener los resultados para el beneficio, porque el colegio médico lo que quiere es el beneficio principalmente para los pacientes. ¿Te estás preocupado también? ¿Cómo así? ¿Te estás preocupado por esa situación? Bueno, sí, lógicamente, porque mis pacientes son no públicos ni privados. Yo sé que estoy en el sector público, pero los pacientes no tienen una etiqueta de público y privado. Tenemos que darle la garantía y la confianza. Sabemos que el régimen nuestro del Estado, el de Senasa, no tiene problema, pero las ARS, que en este caso es universal, nosotros llamamos a la mesa del diálogo, porque tienen que estar entre todos, porque no podemos sectorizar el bienestar de la seguridad social para todos. Gracias, ministro. Gracias. Carlos, pasamos al caso entonces.